Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy estoy aquí con mi buen amigo Fabián. Fabián, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una escalera de papelillo. La escalera de papelillo. ¿Y de qué tamaño es este cubo de escalera? Tiene 350 de claro por 1.95. O sea, 350 la pared por 1.95 para acá. Así es. Ok. Oye, y esta escalera va a ser de papelillo. ¿Con qué madera se hace? La vamos a hacer con cimpli del 18 y con duela de lo que me dio a la altura del peralte. Ok. Oye, Fabián, ¿y cuánta ocupas? ¿Cuánta madera necesitas? Esta aproximadamente me voy a llevar como 4 hojas de cimpli. Ok. Si quieren ahorita busco la nota y les dejo el costo de lo que te gastas ahorita en enero 2023. ¿Y más o menos en cuánto tiempo haces una escalera de esta, Fabián? Una semana. Una semana. Ok, perfecto. Oye, Fabián, ¿y eso que estás haciendo qué es o qué onda? A ver, platícame. Esto es para... Vamos a habilitar lo que es la madera sembrada de la escalera. Sobre esto vamos a meter un armado de varilla de media. Ok. Y por ejemplo... A ver, este... Vamos a buscar... ¿Quién es tu niveleta? Va a salir poquito en el video. Esta parte de aquí, ¿cómo se llama? Platíquenle a los suscriptores. Esta de nosotros la llamamos huella. La huella. ¿Y esto de aquí? Peralte. El peralte. ¿Y de qué medida son? Son de 30 por 18, 6. 30 por 18, 6. Perfecto. Entonces, acuérdense, huella y peralte. 30 por 18, 6. En el transcurso del video, va a ser un video un poquito largo. Van a ver a Fabián cómo va ejecutando toda la escalera hasta que quede colada. Si este tipo de videos te gusta, acuérdate de activar la campanita y darle like. Saludos. Pues bueno, miren el avance que ya tiene Fabián. Ya hizo lo que es todo el cimbrado de la escalera. Y miren, me voy a atravesar un poquito en la toma. Aquí, muchos se preguntaban que cómo iba a apoyarse la escalera. Se apoya del alma de la viga, acuérdense. Es patín. Alma, patín. Del patín se solda aquí. Del alma, perdón. Se solda lo que es esta varilla. Y tenemos aquí en el apoyo en la parte superior. Y esto va bajando y nos va dando un apoyo también a los lados. Ojo, algo importante también. Aquí Fabián va amarrando todo. Y déjenme ver, bueno, ahorita les voy a enseñar otra toma. Para que vean cómo va fluyendo todo el acero. Esta es la huella y este es el peralte. Todo esto se tiene que amarrar literal, este, pieza por pieza. En estos escalones, ¿de cuánto quedó la huella, Fabián? De 30. De 30, o sea, vean, Fabián, tiene que meter uno, dos, tres, cuatro apoyos. O sea, ¿cada cuánto lo metes, Fabián? Cada 10 centímetros. Cada 10 centímetros, para que quede bien, bien reforzado. Y todo esto va bajando. O sea, pueden ver lo batalloso que es de estas escaleras. La forma de hacer las curvas para que, pues, quede todo bien. Y miren, y aquí Fabián, por ejemplo, ya ranuró lo que les platicaba el otro día. 7 centímetros, para que quede encajada la varilla aquí 7 centímetros. Y va apoyada de lado a lado. Digo, aquí, pues, no puedo hacer unas tomas muy amplias. Pero bueno, pueden ver cómo va quedando. Todo esto se tiene que hacer escalón por escalón para que quede totalmente amarrado. Oigan, y ese hoyo en la escalera, aquí abajo en el piso, este de aquí, ¿para qué es? Pues no crean que va a ser algo. Esto hagan en cuenta que es una zapata. O va a ser un dado armado, que esto nos va a dar apoyo en la parte de abajo. Para tener la escalera apoyada en parte superior, parte inferior y a los lados. ¿Este armado cómo lo hace, Fabián? Con varilla de media. Con varilla de media. Bueno, igual en el transcurso del video van a ver cómo va quedando para que vean el avance. Entonces, hasta ahora, ¿qué les ha parecido este contenido? Oye, Fabián, ¿y qué tiene que hacer la gente? Activar la campanita. Activar la campanita, mis futuros constructores. Bien, aquí ya se ve el apoyo, cómo va en la parte de arriba y cómo va bajando. Y esto lo tienen que hacer en toda la escalera. Digo aquí, pues no tengo mucha... No le puedo abrir tanto la toma, pero miren, se va a mover poquito, pero vean. Cómo está aquí en la parte de abajo el dado. Y cómo en la parte de acá arriba, donde va a estar apoyada y soldada con la varilla. ¿Hasta ahora qué les parece, mis futuros constructores? Bueno, vean aquí, Fabián. Lo que está haciendo es dándole doblez a las varillas. Ojo, es una varilla de media. Y aquí hacemos lo que es un banco. Y aquí pueden ver que Fabián tiene una placa y le va dando el doblez. No crean que le va dando el doblez, pues así nomás por dárselo. O sea, él va sacando medidas y va sacando lo que es la forma, pues, del escalón, ¿verdad, Fabián? Así es. ¿Esta varilla cuánto tiene de largo? Tiene 250 de largo. 250, ok. Y Fabián aquí considera lo que hay que dejarle ahí, va a ser la huella, ¿verdad? Esta es la huella. Esa es la huella. Y miren, ahí va a doblarla otra vez. Y este proceso se tiene que hacer una y otra y otra vez hasta que quede, pues, ya totalmente, pues, terminado. Pueden ver la forma que ya va agarrando de la escalera. Y miren, otra vez aquí checa Fabián ahora el peralte y la vuelve a doblar. Estos videos son un poquito largos, pero siento que vale la pena que los vean completos porque si no les grabo todo el proceso, luego ustedes se quedan con la duda de, bueno, ¿y cómo hizo esto? ¿Cómo hizo lo otro? O sea, vean que también Fabián agarra como un tubo y se apoya para hacer este, lo que es el doblez. No sé si les puedes enseñar, Fabián, qué forma va agarrando ahorita la varilla. Ahorita que la vean cómo va quedando. Yo le paré un poquito la inercia, pero vean. La forma que va agarrando esto. Miren. ¿Pueden ver? Voy a mover un poquito, miren. Ahí se ve cómo va agarrando la forma de la escalera, cómo va bajando. ¿Qué les parece a mis futuros constructores? Aquí está Fabián con nosotros. Y... A ver, Fabián, esto que estamos viendo aquí, ¿qué es? Es la zapata. Es la zapata, ok, perfecto. ¿Y de cuánto, por cuánto quedó la zapata? Quedó de 90 por 70, por 70 de profundidad. Esta zapata es lo que nos da el apoyo en la parte de abajo, es lo que les platicaba a futuros constructores. Y estos frentes son los que nos ayudan a contener la mezcla, o el colado, o el concreto, como ustedes digan en su país, para, o el hormigón, para que no se salga. O sea, que quede la huella totalmente formada. ¿De qué medida quedó esto, Fabián? El peralte quedó de 18.6. 18.6, perfecto. Bueno, y esta parte de aquí, Fabián, ¿cómo se llama? Pues le llamamos cachete, frontera. Perfecto. ¿Y también quedó de la misma altura? Igual, 18.6. ¿De qué madera es triplay o multipla? ¿Qué es? De la... Con la que habilitamos. Ajá, ajá. Y esta de 18. De 18, ok. Ajá. Y esta, pues ya viene siendo duela. Ok. Perfecto. Entonces, miren, aquí va. Ya estamos ahorita preparándonos para lo que es el colado. ¿Qué les parece? Oigan, si este tipo de contenido les gusta, por favor, acuérdense de activar la campanita. Pues miren, ya que ustedes están viendo lo que es la escalera cimbrada, armada, con estas lámparas que ya les había platicado en su momento. Que son estas lámparas, hagan de cuenta que van, este, ahogadas en el armado e iluminan para la parte de abajo. Estas dos. ¿Pueden ver? Y vean cómo Fabián dobló aquí toda la varilla de media y cómo va dando las vueltecitas para bajar y bajar y que quede todo en una sola pieza. Ojo, esta escalera se tiene que colar en una sola pieza. ¿Qué es esto? O sea, que si empiezas a colarla, un día lo tienes que hacer todo de un jalón para que quede en una sola pieza. No se puede colar en etapas, se tiene que colar de jalón. Es muy importante para que quede en una sola pieza, si no, no va a quedar bien. Súper importante. Miren, aquí lo que Fabián les platicaba de cómo se meten las varillas 7 centímetros al muro, también. Antes de colar, obviamente se vuelven a rectificar pues las medidas de que todo esté bien. Y sobre todo se checan los puntales que están en la parte de abajo porque la mezcla es muy pesada. O sea, y si no está bien cimbrado, lo que puede pasar es que literal se caiga. Y no queremos eso, se echaría a perder una semana de trabajo. Entonces, ahorita nos vamos a preparar ya una vez que está todo el armado, para empezar a proceder con el colado. Oye Fabián, aquí vemos que están haciendo ya la batida. ¿Qué le pusiste a esta batida? Así es, estamos preparando ya lo que es la revoltura. Fueron 6 carretillas de arena de río, 6 de grava y 6 tapas de cemento. ¿Seis carretillas de arena de río, 6 carretillas de grava y 6 costales de cemento? Sí. Ok, entonces con esto ya nos garantiza que tenemos la escalera totalmente colada o nos va a faltar un ajuste. Un aproximado se lleva de 12 a 14 carretillas. De 12 a 14 carretillas. Esto nos va a ajustar a colar un poquito más de la mitad. Gran parte de la escalera. Perfecto Fabián. Bueno, entonces ahorita van a terminar los maestros aquí de hacer la batida. Porque pues la vamos a aventar ahorita todo en una sola etapa, en una sola pieza. Quédense que esto se está poniendo súper interesante. Pues miren, Fabián ya va a empezar lo que es el colado. Se empieza a colar ahora sí con botes y se empieza de arriba para abajo. ¿Por qué? Pues de abajo para arriba como que está medio difícil. Recuérdense, ya estaba mojado y lo que van a hacer, miren, es ir esparciendo la mezcla. Primero se pone aquí arriba para crear como un tipo, pues que será como un tope, ¿no Fabián? Así es. Y ya después empezar a darle. Miren, ahorita son, somos aquí 5 personas las que estamos aquí. Están batiendo, está aquí Fabián, otra persona abajo y otros dos que se van pasando los botes. Y la idea, pues miren, es irla avanzando. Así que ya se empezó con el primer escalón y la idea, como les digo, es de arriba para abajo. ¿Qué les parece? Esta escalera, ¿en cuánto tiempo la colamos, Fabián? Como en una hora y media. En una hora y media es la tarea, ¿qué tal? Entonces, vamos a dejar aquí a Fabián que siga colando. O es más, déjenme ver si me aviento una cámara acelerada para que ustedes la vean en tiempo real. ¡Gracias! 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 Pues miren, ya Fabián terminó la escalera. Este video tardamos una semana en grabarlo y Fabián pues obviamente tardó una semana de trabajo. Fue una semana desde que trazó con lápiz en el muro cómo iba el desarrollo de esta escalera, cómo se simbró, que lo vieran en el transcurso del video, sobre todo también cómo se hizo el armado. Y pues ya vieron aquí en la cámara acelerada, fue hora 20 de trabajo, este, cómo quedó pues ya totalmente colada la escalera. Pueden ver ya cómo está detallando los escalones, cómo se llenó lo que fue la zapata, que es lo que consume un poco más de material. Y pues ya, ahora sí que el secreto de esta escalera es dejarla sobre 15 días simbrada. Lo que se puede quitar en su momento son los barrotes, perdón, los cachetes y los frentes. Los barrotes aquí tienen que quedar apuntalada la escalera para mayor protección. Y ya después de ahí sigue apuntalada la escalera para hacer la escalera a la parte de arriba. Algo que les quería comentar, es muy muy importante esperar y no desimbrarla antes de tiempo, porque si no, no garantizamos la resistencia máxima del concreto. No la vayan a desimbrar. ¿Qué más les quiero platicar? Pues nada, que este trabajo ahora sí que es una obra de arte, literalmente. Fabián aquí es un artista y lo sabe. Y pues miren cómo va quedando. En fin, mis futuros constructores, pues ya vieron cómo quedó la escalera, vieron el video acelerado. Si ustedes quieren que les hagamos una escalera de papelillo, otro tipo de escalera colada, con mucho gusto se las podemos hacer, acuérdense de mandarnos un WhatsApp al 33 13 33 07 61 o darle clic en el enlace de abajo para chatear directamente con nosotros y pues concretar una cita que conozca nuestro trabajo o si quieren que les ejecutemos la escalera, pues con gusto. En fin, no se olviden de darle like, compartirlo, suscribirse. ¿Quieres decir algo Fabián? Saludos a todos los albañiles. Saludos a todos los albañiles y acuérdense de activar la campanita. Gracias, saludos y hasta la próxima. Saludos.